Hola, chochitos, ¿cómo estáis? No me importa. Hoy quiero hablaros del cáncer. Ese mal de la humanidad que nos hace parecer peores personas cuando queremos relativizarlo. Una vez puse en Twitter, hace mucho, cuando la gente no se ofendía, que entre tener pareja o tener cáncer yo prefería de colon porque se cura fácil si lo pillan a tiempo. Una chica me dijo, eres idiota, ojalá tú o alguien de tu familia tengáis cáncer y así se te quitan las ganas de hacer chistes. Varios miembros de mi familia murieron de cáncer y estoy casi segura de que hacer chistes no aceleró el proceso. Quitarles las medicinas, sí. Me encanta la gente que se cree que solo ella sufre el cáncer. Cuando veo a alguien así, mi mente solo puede pensar en el tuit plantilla. ¿Soy la única que ha perdido a alguien por cáncer? Claro que sí, eres la única que ha conocido el dolor en este mundo. ¿Qué manía tenemos con ser especiales y somos más parecidos que todos los días de la semana para un deprimido? Pero bueno, lo he estado pensando y he recapacitado y no, no es lo mismo tener cáncer que tener pareja, vale. He vuelto a perder a un ser querido, perdí a una amiga hace poco. Era muy joven y fue todo muy deprisa, aún estamos en shock. Ni siquiera me dio tiempo a despedirme de ella. Me hubiera gustado darle un último abrazo, pero ya no puede ser. Se ha echado novio, así que ya no la voy a volver a ver jamás. Así que no, no es lo mismo tener cáncer que tener pareja, porque cuando tienes cáncer te da tiempo a despedirte de tus seres queridos. No entiendo por qué hay gente a la que le parece mal probar a hacer humor con el cáncer. Si muchas veces, lamentablemente, es lo único que queda. Es el único tratamiento experimental que te puede cambiar algo. Te cambia el humor, que ya es mucho. Tenemos que vivir en un mundo en el que existe el cáncer y nos tenemos que joder. ¿Por qué no hacer humor con ello? ¿Por qué vas a querer comer solo verduras y te vas a negar a comer postre? Porque eres diabético, vale. Esta metáfora es el cáncer del humor. Lo que quiero decir es que deberíamos darnos un respiro o al menos dejar a quien se lo quiera dar. Si todos vamos a morir, ¿qué más da que los que tengan cáncer vayan primeros en esta carrera? No solo están en peligro ellos. Cada ser humano de la Tierra está en peligro de extinción. Así que relájate, que tú también la vas a palmar. También me parece una locura que haya gente que piense que por hacer chistes con el cáncer me estoy riendo de la gente enferma o quiero que se mueran. Me preocupa el cáncer, pero me preocupa también la mierda que tiene esa gente en la cabeza. ¿Cómo voy a desear que alguien con cáncer se muera? Al revés, deseo que se curen de corazón para cambiar el referente a la siguiente persona que tenga cáncer y que así los chistes sigan funcionando. Es un win-win para todos. A veces me hace gracia pensar en una paradoja sobre este tema. Cuando era pequeña en el colegio hicimos una lista de buenos deseos. Todos los niños y niñas de mi clase pusieron que deseaban la paz en el mundo y el fin del hambre. Ya sabéis, todas las mentiras que empezamos a repetir para quedar bien desde pequeños. Yo puse que deseaba que mi tío segurara y pudiera salir del hospital. Toda la clase, incluida la profesora, se rió de mí. Perdón por no desear el fin de la pobreza con seis años, ¿eh? Perdón por no saber ser tan falsa siendo tan pequeña. Me gusta pensar que toda la gente que se rió entonces es la misma que ahora desea que me muera de cáncer por hacer chistes. Yo sé que es una lucha muy seria. Precisamente por eso, ríete. Gánale a eso aunque sea. Aprovecha que el cáncer no sabe reírse y no puede hacer chistes aún. Hasta que no se alíe con la inteligencia artificial tenemos ventaja. Y si no te quieres reír, perfecto. Pero deja vivir a la gente que sí quiere. No seas un cáncer. Adiós.